Esto pasó en Primer Round. Y hemos estado hablando la mañana sobre el escándalo de corrección que sigue, sigue alcanzando niveles insospechados. No se va, no se va. No se va, y a esta hora con nosotros uno de los protagonistas de este tema y que ha sido ya blanco de algunos señalamientos. Carlos Díaz, candidato al Senado Popular, buenos días. Buenos días Lenín, buenos días Denisse, buenos días a todos los amigos Radio Escucha. Bueno, usted ayer hizo unos señalamientos en conferencia de prensa luego en nuestro programa Primera Pregunta y eso le ha ganado varios contraataques. Tomás Rivera Schatz le ha pedido al secretario de Justicia que investigue su alegación o su insinuación de que hubo presión en el Senado de un allegado al confinado Hermes Ávila, el objeto de todo este escándalo. Si hubo alguna presión en el proceso de confirmación de Ana Escobar. Antonio Zagaldía acaba de publicar en las redes sociales un comentario de que a usted lo debe citar en el Departamento de Justicia para que presente evidencia de todo lo que ha dicho. ¿Su reacción? Mira, Tomás Rivera Schatz te está haciendo una garata de algo que yo nunca dije. En tu programa, a tu pregunta, dije que era lo que yo podía contestar hasta ese momento. Nunca dije que había un contratista, nunca dije que eran votos populares, ni senadores. Pero qué bien que él está dispuesto a eso porque vamos a ver si Tomás Rivera Schatz tiene los timbales. Yo le voy a hacer llegar también los documentos, no solamente al secretario de Justicia, sino al Departamento de Justicia Federal. Aquí en Puerto Rico y a él. ¿De qué? ¿De qué hay evidencia? ¿Los timbales para qué? De que hay algún, a ver si él tiene los timbales bien puestos en su sitio. ¿Para qué? Si hay evidencia de corrupción dentro de los líderes de su administración, si él los va a llevar. ¿Pero tiene relacionado a la corrección o tiene que ver con otra cosa? No, con corrección o con cualquier otra cosa. ¿Pero la denuncia la está haciendo usted? ¿Por qué lo está emplazando a él? Bueno, porque como él está dispuesto a que toda la verdad salga y que, pues vamos a ver, yo le comparto también los documentos como él es un exfiscal, él es un senador electo. Si, pues si él ve algo, que haya actos de corrupción o algún tipo de cosa, pues que eche para adelante. Pero usted, usted ahí en el programa, usted ahí en el programa sí, sí habló del proceso de confirmación de Ana Escobar, sí habló de que alguien consiguió los votos para esa confirmación en el contexto de la conversación. No dije que consiguió los votos, dije que ayudó a la confirmación de Ana Escobar. ¿Y de qué modo se ayuda a la confirmación? Consiguiendo los votos, ¿verdad? Bueno, es otra forma de que se confirme, ¿no? No necesariamente. O sea, el acto se consuma con la confirmación y el acto se consuma, la confirmación se consuma con votos. Y los votos tienen que ser a favor, ¿verdad? Así es el proceso senadorial. Usted dice que no necesariamente. Dígame cómo ocurrió entonces en este caso. No, Dani, lo que te puedo decir. Es que, pero, lo que pasa es, Carlos Díaz, que no puede, yo cuando son denuncias, o sea, yo no tengo ningún problema en que se investiguen. Usted ha hecho denuncias, ¿verdad? Si bien en un contexto, en un tiempo primarista ha hecho denuncias fuertes, que yo creo que son válidas para atender. Pero cuando no hace insinuaciones, pues aquí entonces quedan todos, ¿verdad? Todos manchados. Es barrado. Y a mí me gustaría que fuera más directo y dejara de hacer insinuaciones. Dígalo directo. ¿Usted sabe cuál es? ¿O lo va a tirar al aire ahí y que se chabe? Tení, tú haces la pregunta y yo te doy la contestación. Tú no puedes contestar por mí. Yo no puedo contestar por usted y le estoy preguntando y usted está diciendo que... Y yo te estoy contestando y te estoy diciendo... Dígame directamente, dígame directamente cómo fue que se ayudó a confirmar. Te estoy diciendo que ayudó en la confirmación. ¿Cómo? Eso es todo. ¿Cómo ayudó? Cuando salga la información te darás cuenta cómo ayudó. Pero porque tiene que estar de gotita en gotita, de gotita en gotita. ¿Por qué no lo dice todo de una vez? Investigamos todo de paso. ¿O es que usted va a aprovechar cada día que falta hasta la primaria para hacer una nueva denuncia? Si te has dado cuenta, el issue de corrección lleva tres semanas. Ajá. Y si le hubiera dado todo, si no hubiese sido paso a paso, no se hubiese ido digeriendo toda la información que hay con relación a corrección y lo que falta todavía. Usted tiene más. Comenzamos con los... Comenzamos. Comenzamos, si te acuerdas, con los 21 ascensos que solamente la Junta de Supervisión Fiscal había aprobado. Pero usted lo tiene todo en su mano, usted lo tiene todo en su mano, o usted, como dice Denise, lo está soltando gotita a gotita por las primarias. Porque, ¿verdad? Aquí tenemos que recordar, Carlos Díaz, y ahorita lo hablábamos, Denise y yo, aquí tenemos que recordar que aquí hay una mujer muerta. Y hay una familia sufriendo. Claro. Y aunque haya primarias, si queremos hacer algo, es resolver este caso, que se halle al culpable que sea, ¿verdad? El asesino ya está acusado, pero si este asesino salió de la calle por culpa de uno, dos, tres, cuatro, cinco personas, oficiales del gobierno, que se adjudique la responsabilidad, pero no podemos estar aquí, de aquí a la primaria, porque hay una primaria... Gotita a gotita. ...poquito a poquito, sabiendo qué es lo que pasó, porque la verdad es que queremos cerrar este capítulo. Esa es tu opinión, de que es por la primaria. No, 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 le pregunto, le pregunto si usted tiene todo o usted está soltándolo poco a poco. No es por eso. Ok. Hay unos pasos que se están dando, según está surgiendo la información, según hay unas solicitudes, según hay unos contactos. Ayer hubo una solicitud que se hizo pública del confinado que quiere hablar con la licenciada Mayra López Mulero. Y ahí pues saldrán otras verdades, otras informaciones. Eso yo no lo tengo. Bueno, yo no sé, yo creo que mucha gente aquí está interviniendo y alargando esta situación. Estamos hablando con el ex senador Carlos Díaz, aspirante nuevamente por el Partido Popular Democrático. Yo tengo que preguntarle... Aquí lo que todos queremos es que salga la verdad. Claro, todos queremos que salga la verdad. Y también queremos saber la verdad de la denuncia que usted tiene, qué prueba, si usted tiene prueba, de lo que dijo ayer en conferencia de prensa, de que Ana Escobar permite la entrada de drogas y fentanilo a las cárceles para mantener la paz en la población y ganar votos para Pedro Pierluisi. Eso es una acusación bien seria. Sí, los informes de ella misma que se publicaron, que se distribuyeron ayer, dicen que las muertes en la máxima seguridad, lo que se conoce como el monstruo verde en Ponce y otras áreas de máxima seguridad, la mayoría de las muertes son a base de fentanilo. Fentanilo es una de las drogas que más se está haciendo la guerra por el gobierno federal. Y cómo me vas a decir a mí, cómo me vas a decir a mí, alguien que en donde más control debe de haber, hay cantidades de fentanilo escandalosas porcentualmente. Y eso es una cosa. Y otra cosa es decir directamente que Ana Escobar las permite, que mira para el lado, usted dijo. Mira para el lado para que entre eso. Pero lo dice sin prueba, lo dice sin prueba. Bueno, verifica, vamos a, ayúdame a buscar pruebas. No, 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 usted hace la denuncia o usted me le explica. No, no, a mí no me haga pregunta. Usted hace la acusación, usted hace el señalamiento y yo le pido prueba, porque aquí, aquí esto es cómodo. Pero, pero Denise. Pero Denise, ¿qué? Yo te pregunto a ti, pero déjame hablar. Contésteme entonces, porque no me le dé vuelta a la noria, es lo que estoy pidiéndole. Pero te estoy tratando de contestar y no me dejas. Adelante. ¿Tiene un minuto? Mira. Te estoy diciendo. Si la secretaria de corrección pidió, ordenó, cambió, enmendó las órdenes de cateo, los puntos de cotejo, las intervenciones en las celdas, eso, es mirar para el lado. Usted piensa que ella lo flexibilizó a propósito, que lo flexibilizó a propósito. Hay denuncias y hay declaraciones juradas que van a salir, no las tengo yo en mi poder. Poquito a poquito, poquito a poquito otra vez, poquito a poquito hasta los que, por 24 días, hasta que pase a la primaria. Poquito a poquito. Eso no ayuda en nada, eso no ayuda en nada. ¿Por qué no lo saca todo de una vez? Porque si es tan válido, eso que usted dice, si existe, es un escándalo. Te estoy diciendo que no las tengo en mi poder, van a salir, no las tengo en mi poder, tengo conocimiento, pero no las tengo en mi poder. Pero, oiga, pero la denuncia, la acusación es que a propósito ella está dejando entrar droga a la cárcel. No, la denuncia es que se han cambiado los puntos de cotejo, se han cambiado los días. Está bien, pero eso puede ser, eso puede ser, eso puede ser, eso puede ser, y si la directriz viene a la secretaria. Por eso, pero, 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 pero una cosa es, una cosa es cambiar turnos porque. Y la responsabilidad, ajá. Una cosa es cambiar turnos, ¿verdad? Porque cambié turnos y resulta que los turnos los cambié de manera, ¿verdad? Que no funcionan y porque soy un inepto como administrador o como supervisor. Y otra cosa es cambiar los turnos a propósito para que pase algo. La pregunta es, ¿cuántos escenarios ven? La pregunta que voy a contestar es si Ana Escobar está encubriendo o Ana Escobar es una inepta. Para mí es la dos. Las dos. Correcto, ya. Bueno, ya, pues lo dijo. Muchas gracias, Carlos Díaz. Gracias por estar con nosotros, ya lo saben, amigos. Esto va a ser poquito a poquito hasta que pase la primaria. Primer round, lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic, donde todo comienza. Unión de la lunes a la segunda.